Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otras noticias más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este dispositivo que con el Aquaplaning podría ser cosa del pasado gracias a este nuevo sistema llamado ADAS y bueno, conocemos un ingenioso dispositivo creado por la compañía de diseño italiana Italdesign pues es la solución al Aquaplaning y bueno, su nombre es Easy Rain y estas son sus características que vamos a mencionar ahora y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la casa automotriz de diseño e ingeniería creada por Giorgetto Yullaro en el año 1968 de la que salieron algunos de los automóviles más famosos siglo XXI ahora es propiedad de grupo Volkswagen y precisamente Audi y bueno, como sabemos Italdesign continúa diseñando coche pero la innovación tecnológica y la nueva movilidad son su eje de trabajo y bueno, para celebrar el aniversario número 55 de esta firma diseño italiana presentaron en la reciente versión 2023 del CES de Las Vegas un curioso prototipo vehículo autónomo y bueno, el Klim E que incorpora un dispositivo de seguridad activa en el que Italdesign Bosch y Audi llevan años, llevan bastante años trabajando y se llama Easy Rain bueno, como sabemos este dispositivo engloba diversos elementos y lo primero que hace es analizar el agarre que ofrece el firme el firme y compartir aquella información con el resto de vehículos e infraestructura para que puedan procesar los datos y actuar en consecuencia y bueno, en ellos se desarrolló un innovador software llamado Digital Aquaplaning Information DAI que usa sensores ya disponibles en el automóvil y bueno, con los datos que proporciona el mismísimo coche y la dinámica de conducción y bueno, este DAI es capaz de identificar en milisegundos una situación peligrosa relacionada con la conducción y producir una alerta y bueno, aquella alerta puede ser usada por los fabricantes automotrices para añadir nuevas funciones de seguridad relacionadas con la conducción en firme mojados como reducir la velocidad de manera automática en rutas con una gran acumulación de agua y bueno una de las situaciones más temidas es el Aquaplaning un efecto que se produce cuando este automóvil literalmente planea sobre el agua cuando los neumáticos son incapaces de drenar el agua presente en la ruta y bueno, en este caso este DAI ofrece un dispositivo bastante ingenioso así como eficaz el AIS de las siglas del inglés Aquaplaning Intelligent Solution o sea, Solución Inteligente del Aquaplaning, traducido del inglés el primer sistema activo del mundo que actúa sobre las condiciones de la mismísima ruta y bueno, cuando este DAI detecta que se puede producir un Aquaplaning este AIS proyecta un potente chorro de agua por delante de las ruedas con lo que se rompe el charco que hace que el neumático flote y permite que se recupere nuevamente la adherencia y bueno, según sus creadores este sistema se puede incorporar fácilmente en cualquier tipo de vehículo y cada fabricante puede ajustarlo en función de sus necesidades particulares y también del precio de venta y bueno, no requiere calibración específica para cada automóvil porque funciona con cualquier neumático sea cual sea su nivel de desgaste presión o presión inflado dibujo de la banda rodadura y bueno, por el momento se diseñó para detectar el agarre en una ruta mojada pero que ya se está desarrollando el software para firmes como nieve, hielo, grava o baches de todo tipo y bueno estos dispositivos se engloban dentro del Easy Rain Cloud ERC que permite compartir datos para que otros coches dispongan de aquella información y de esta forma prevenir posibles accidentes y bueno también puede ser útil para que las empresas de mantenimiento de la red de rutas tengan información fiable sobre el estado en tiempo real y bueno este Easy Rain ya se probó en coches de producción como de la marca automotriz Audi y podría llegar bastante pronto al mercado y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera chao